Y este es el estilo y el sabor Ahora ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote mi querer, amándote hace finar Amándote mi querer, amándote hace finar Sin ti no puedo vivir Por ti estoy muriendo de pena Sin ti no quiero vivir Por ti, lágrimas del alma Amándote mi querer, amándote hace finar Ahora ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote mi querer, amándote hace finar Amándote mi querer, amándote hace finar Sin ti no puedo vivir Por ti, por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, no quiero vivir Por ti, por ti Lágrimas del alma Quintana 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 Quintana